Un diseño sencillo y especial perfecto para copiar y darle más protagonismo a tus manos. Las tendencias de manicura parecen infinitas, y nos proponen un abanico de posibilidades para llevar con cualquier estilismo y darle mayor protagonismo a nuestras uñas. Las celebrities se convierten en la mejor inspiración para coger ideas y acertar cada temporada. Desde María Pombo con sus atrevidos diseños, hasta Sara Carbonero con sus propuestas más sencillas, como el último diseño donde salir de la clásica manicura francesa y darle un nuevo estilo más especial para eventos y fiestas. Y es que, ahora que empieza la cuenta atrás para Navidad, y empezamos a tener la agenda llena de planes y cenas más especiales, las uñas se convierten en un detalle clave para cualquiera de esos looks. Y Sara ha encontrado la manicura que querrás llevar en tu próxima fiesta si buscas algo elegante, sutil y diferente. Sobre una base natural, con un esmalte transparente con un toque de brillo sutil, como si se tratase de una manicura francesa, Sara renueva este diseño clásico con unas pequeñas pegatinas en forma de diamantes que rodean la base de la uña y le dan un toque diferente de una manera muy sencilla. Un tipo de manicura que incluso puedes copiar tú misma desde casa si compras estos dos productos para crearlo. Te atreves con ellas este otoño e invierno.